No me llames, yo te llamo, así la mantenemos, a ese acuerdo llegamos En ocasiones nos cruzamos, cuando te veo pasar ni siquiera nos miramos Y ella, ella se pinta de inocente, delante de la gente me trata indiferente Eso es la desinteresante, después tres bastidores se me pone indecente Esa es la que no me conoce, pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé, hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, muéve Dime, dime bebé, cómo se siente, baila más que no es suficiente Porque delante de la gente, ya hace la nena inocente Baby, yo no voy a mentirte, yo no quiero amor y yo nunca voy a fingirte Mi mente quiere desvestirte, solamente a mí me fascina como tú me lo haces Y yo sí, claro, pase lo que pase Me gusta porque eres mujer con clase Independiente aunque venga del clase Choricita sola se complace Sus amiguitas todas son de clase Real no le gustan los disfraces Independiente aunque venga del clase Quizás es la que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé Hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, bebé Te busco amar que yo te roce De la cual que no te conoce Conmigo pruebas, si te siento goce Tu abajo y yo arriba, suavecito pa' que goce Despacio Despacio Este perro es del espacio Me gusta que digan mi nombre Mientras me agarre tu pelo lacio Despacio Este perro es del espacio Me gusta que digan mi nombre Me gusta que digan mi nombre Mientras me agarre tu pelo lacio Se hace de que no me conoce Pero me aprendí tus diferentes poses Favorita, tú sabes que yo sé Hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, toma pa' que goce Baby, tú sabes que pa' mí es normal Me encantó tenerte en diferentes poses Hacerte lo que gusta que yo te roce Tu abajo y arriba, bebé El lector, claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Yeah, yeah, yeah El oso 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 Gracias por ver el video